Ahora hablemos de epilepsia y es que el próximo lunes será el Día Internacional de la Epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Doctor Rodolfo Callejas, bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias. La epilepsia es una enfermedad como cualquier otra y es que este año el eslogan o el lema será Terminemos con el estigma, educar a la población sobre cómo la enfermedad de epilepsia puede ser atendida, puede ser tratada y 7 de cada 10 personas que tengan la enfermedad podrán tener una vida normal y sin limitaciones. Entonces la epilepsia es una enfermedad del cerebro que se caracteriza por tener crisis epilépticas y hablando de cambiar el estigma o quitar el estigma, epilepsia no es igual a convulsión. Una crisis epiléptica no siempre es perder el conocimiento, no siempre es caer al suelo, no siempre es tener un movimiento involuntario. Hay crisis que son diferentes como nada más quedarse sin hablar o sin moverse un momento, pero sin movimiento, sin caer al suelo y hay crisis que pueden ser más bien con manifestaciones como palpitaciones, como sudoración excesiva, como hormigueos, cosquillos por el cuerpo y la persona estaría despierta y consciente. Entonces la epilepsia es en realidad una forma de manifestación de una enfermedad del cerebro decíamos, pero otra vez 7 de cada 10 personas podrían con un tratamiento adecuado llevar una vida normal y sin limitaciones. Fabuloso. ¿Cómo se puede diagnosticar que sí sea epilepsia? Ahora, cuando tenemos la sospecha de epilepsia habría dos estudios que hay que hacer para la persona. Bueno, lo más importante es por supuesto que con un médico neurólogo, ¿verdad? Un médico neurólogo clínico o por la edad un neuropediatra seríamos los encargados de identificar si estos síntomas o manifestaciones se corresponden con la sospecha de epilepsia. Y si este fuera el caso, hay dos estudios que se pueden hacer. El primero es poner cablecitos en la cabeza, se llama electroencefalograma y ahorita la tendencia internacional es hacer estudios de una hora al menos. Una hora de registro de actividad eléctrica del cerebro en la que veríamos si hay o no esta actividad eléctrica irregular. Y otro estudio que se puede realizar después del primero sería una imagen de resonancia magnética. Tenemos que voltear a ver el cerebro, la imagen del cerebro, la foto del cerebro. Por ejemplo, ninguno de estos dos estudios duele, ningún estudio molesta y sí nos permite identificar para cada persona cuál es la causa de la crisis. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla esas imágenes de este estudio que llamamos electroencefalograma. Decíamos, medimos la cabeza de la persona, es un estudio que no duele, que no molesta. Hay estándares internacionales que deben seguirse, es decir, en México tenemos que seguir los estándares internacionales. Hay lugares específicos para colocar estos electrodos en cuero cabelludo, por eso es que siempre hay que medir la cabeza. Decíamos, bueno, estamos viendo que es un cotonete, un hisopo, no duele, no molesta. Colocamos estos electrodos, estos cablecitos que funcionan como sensores. Estos electrodos van a medir la actividad eléctrica del cerebro desde el cuero cabelludo. Decíamos, no duele, no molestan. Y nos va a permitir saber si hay efectivamente esta actividad eléctrica irregular, en qué parte del cerebro estaría sucediendo. El otro tema relacionado es, vemos, este estudio decíamos se puede hacer en niños de un año, de 8, de 15, en adultos mayores. Porque la epilepsia es una enfermedad que puede empezar en cualquier momento de la vida. Una persona con 60 años podría estar empezando con epilepsia. Una persona a sus 20 años podría estar empezando con epilepsia. Entonces, la epilepsia será una enfermedad que puede empezar en cualquier momento de la vida. Por así decirlo, todos tenemos riesgo en algún momento de tener epilepsia. Oiga, me está preguntando Paloma Franco, buenos días doctor, ¿qué eventos van a tener lugar y horarios por el día de la epilepsia? Muchas gracias. Tenemos varios eventos, en realidad a nivel nacional tenemos varios eventos. Ay, pensé que iban a acabar el video, faltaba una parte. Tenemos varios eventos a nivel nacional, estamos colaborando con muchos de nuestros colegas. Pueden seguirnos en redes sociales como Neuroclinic. Físicamente aquí en Aguascalientes, en realidad tenemos participación no solo vía remota con nuestros colegas nacionales. Este sábado tenemos un evento en la Ciudad de México, donde participaremos colaboradores de Aguascalientes, de Pachuca, de Ciudad de México, para público y pacientes familiares. Esto es en Ciudad de México. ¿Se va a transmitir a través de la web? Probablemente podamos subir algunos abstractos a través. No los pasas, doctor, y los compartimos. Los compartes en tu página y luego en la nuestra o viceversa o simultáneo, como sea. Claro que sí, con gusto. También el lunes y martes habrá eventos en Guadalajara también y en Ciudad de México. Entonces, somos una red nacional que estamos buscando apoyar a las personas con epilepsia. Entonces, sí, haremos esos eventos. Entonces, pasamos la información con todo gusto. Entonces, una vez que se hacen esos estudios que ya describió y que vienen muy bien ilustrados en ese video, ¿qué sigue? Una vez que identificamos dónde está esa actividad, cuál es la causa, esas dos, parece que les dije muy rápido, pero son las más importantes. ¿Dónde está la actividad eléctrica? Es decir, ¿dónde? En el cerebro. Y cuál es la causa, podremos dar un medicamento preferentemente para que la persona ya no tenga estas crisis, estos episodios, decíamos, estos eventos. Porque el tratamiento es, decíamos, cero crisis, que la persona pueda vivir una vida normal y sin limitaciones. En el mundo ahorita, afortunadamente, ya hay 30 opciones farmacológicas. Entonces, hay de dónde elegir los medicamentos, pero cada persona es diferente. Podemos elegir para cada persona el mejor medicamento y en función de ese medicamento, lograr que esta persona no deje la escuela, no deje el trabajo, que pueda estar con la familia, que pueda disfrutar de los deportes, que pueda hacer lo que la persona quiera. ¿Dónde está Neuroclinic para atenderse de esto, doctor? Neuroclinic estamos al norte de la ciudad, estamos en Cerro de la Bufa, número 418, en la Colonia Jardines de la Concepción. Pueden contactarnos en números locales 449-1530-449, celular WhatsApp 449-415-9054 o en redes sociales como Neuroclinic, neuroclinic.com.mx. Estamos a la orden. Bienvenido, doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, especialista en medicina del sueño, director médico de Neuroclinic. Buenos días. Muchas gracias.